Hola, mi gente. Saludos. Estamos trabajando aquí, mi gente. Pongo acá a esta piedra. Yo no sé mucho, mi gente. Yo no les voy a mentir. Yo no sé mucho de tu trabajo, pero vino el hombre y me dijo, ponme. Yo ya tengo la idea, mi gente. De tenerlos... trucha. Les quiero explicar, yo no les quiero mentir. Yo trabajo, mi gente, este trabajo que ustedes pueden ver aquí. No está fácil, no está fácil. Estamos tratando, poquito a poquito, que se vea fácil, que no les vengan a vestir. Quieren agenerirlas, luego ponerle la mezcla. Esto es más fácil, este trabajo. No les quiero mentir, este trabajo no pasa. Ahorita están andando para el patrón, que se puede traer la comida, el hombre. Ahorita traigo la comida y ahorita vengo para atrás. Está bien. Ahí. Vamos a hacerle al ojo en el que yo puedo. Ahí aprendiendo, ahí cómo ponen esas piedras, mi gente. yo no se mucho diente pero no se que estas piedras como el me dijo mire te lo muestro de aqui esta bien esta fácil poner estas piedras porque las piedras requiere trabajo tiene que verse bonito no se ve lo que esta 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 me dijo que es lo que esta esta bien que es lo que esta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.